Y yo sin saber conocer, no sabía que tuve que ya se volviste, si te iba me ibas a volver y me sumaste, iba ya no se ni creer en el amor por lo bonito, se ha pillatado todo eso de estar roto y te dejo una nota escrita, armando de lo de nosotros yo tenía aquí también pegando, pero soy de esos que te va divayando me piso a mi lado, 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 me piso a mi lado mira que te quiero saber el mundo, y tú se sienta por una gracia te miro a los ojos y todo se ensacia, te miro a los ojos como los demás Lo tanto que se rompió, la mano a los bajones, de dinero a los cambios cambió lo que pudo ser, lo tanto que se rompió, la mano a los bajones y el dinero a los bajones, cuando lo que pudo ser me puso a mi lado, me puso a mi lado, me puso a mi lado, me puso a mi lado y todavía te pregunto que si somos distintos que de comer si está mordico, que no se aumentó el asaltadito que esto sigo lo que quieres visto, para mi corazón lo dejaste en Cristo y yo no sigo me murió por dentro, que parece que me ha hecho un delito lo tanto que se rompió, la mano a los bajones, de dinero a los cambios lo tanto que se rompió, la mano a los bajones, de dinero a los cambios lo tanto que se rompió, la mano a los bajones, de dinero a los cambios cambió lo que pudo ser, lo tanto que se rompió, la mano a los bajones se prepara, la cigarra con el perfume, otra la vizcó a su cara y su mirada ella me sube, ella no es la mala, me pelea de luna a luna y yo no me puso a su cara, su voz de nube, todo se sube